¡Una jirafa! Amores, una jirafa. Yo creo que este trade sí lo voy a aceptar. ¡Las jirafas son demasiado valiosas! ¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Yo soy Paula y bienvenidos a un nuevo video de Roblox en Adovni. En el video de hoy, mis amores, vamos a tradear esta hermosa tortuga Mega Neon F.I.R. Pero antes de comenzar, mis amores, unos anuncios rápidos de los sorteos. Le recuerdo a Lucy, que fue la ganadora del dragón R de este video, que por favor me responda para entregarle su premio. Y le recuerdo a Manuel, que fue el ganador de los cuatro gatos neón de este video, que por favor se comunique conmigo para entregarle su premio. Y el ganador del pavo real R de este video es... Por favor, comunícate conmigo por mi grupo de Roblox, que en la descripción del video te voy a dejar mi usuario de Roblox. Entras allí y vas a encontrar el grupo Amigos de Paulita. Escríbeme por allí para entregarte tu premio. Y si tú no ganaste, no te preocupes, mi amorcito, que en este video les voy a regalar dos colas a dos de ustedes. Que le dejen like al video, estén suscritos al canal y me dejen en los comentarios usuario de Roblox. Ahora sí, mis amores, comencemos. Y el primer traje es de Dogman. Ay, mis amores, un reno ártico. Por Dios, ustedes saben que el reno ártico es mi dream pet y que en verdad se me hace bien difícil decir que no cuando me ofrecen uno. Pero, mis amores, estamos comenzando. Hay que darle oportunidad a otras personas para ver qué más nos ofrecen. Definitivamente comenzamos excelente, mis amores. Ay, Dios mío, una tortuga neón. Un canguro neón. Un unicornio mega, mis amores. Este unicornio es oro. Lo podría cambiar por un frost. Esta flor está demasiado tentadora, jugosa, buena. Yo creo que la voy a aceptar. Me sentiría muy mal si la rechazo. Así que sí, mis amores, voy a aceptar. Ay, no, no, me rechazó. Vaya, vaya, un cuervo neón F y R. Ay, no, rechazó muy rápido. Pupi me está diciendo que tiene una oferta jugosa. Dos. Ay, Dios mío, cuatro abejas rey. Estas abejas rey las podría hacer mega. Y, Dios mío, una tortuga neón. Pero, mis amores, estoy dudosa de aceptar o rechazar porque la abeja rey siempre se va a conseguir en Adopt Me. Así que, bueno, solo por eso tendré que rechazar. Y aquí no nos rendimos, mis amores. Amores, un unicornio del mal. Este unicornio del mal me recuerda al excelente trade que hice en este video donde cambié un cuervo por un unicornio del mal. Ustedes me dijeron que ese trade fue excelente. Amo los unicornios, mis amores. Pero también quiero ver más ofertas. Un dragón mega. Cuatro furias. Pero, ay, hay que crecerlo. Eso me pone dudosa. Así que, para evitar arrepentirme, tendré que rechazar. B2 me está diciendo que tiene oferta. Guau, Leo. Ya va, amores. Esto es demasiado importante. Este niño me está diciendo por el chat que si acepto, después me va a dar un frost y un loro. Y por supuesto que eso es mentira. Si de verdad me quisiera dar el frost y el loro, lo colocar allí de una vez. No caigan en esto, mis amores. Este tipo de ofertas así son estafas. No den sus mascotas por falsas promesas. Siempre, siempre. Este tipo de ofertas son mentiras, mis amores. No dejen que les quiten sus mascotas. Y continuamos con Shao LFC. ¡Uy, una rata mega! ¡Ay, un dodo! ¡Ay, pero lo quitó! ¡Ah, no! Pero está mejorando la oferta. Está mejorando. ¡Ay, pero, mis amores! Estos dragones, aunque los podría ser mega, están todavía para crecerlos. ¡Ay, espero no arrepentirme de rechazar! Amores, un loro. ¡F-R! ¡Ay, un unicornio del mal! Esta oferta tiene futuro. ¡Mis amores! ¡Y sigue agregando! Vamos a ver. A ver cuál es su oferta final. ¡Oh, por Dios! ¡Otro unicornio! ¡No! ¡Lo quitó! ¡Lo quitó! ¡No, amores! Está quitando muchas mascotas. ¡Eso sí no me gusta! Continuamos con Ed. ¡Ay, mis amores! ¡Un frost! ¡Oh, una hiena! Este drag tiene potencial. Vamos a ver cuál será su oferta final. ¡Ay, mis amores! No lo sé. Creo que no sería buena idea cambiar la tortuga mega por un solo frost, una hiena y un panda. ¡Uy! ¡Bloody lo está intentando! Aceptó. Ya está su oferta final. ¡Ay, amores! En verdad, esta oferta está difícil de rechazar. Hay bastante dinerito aquí por el Kitsune, que es mega, que cuesta muchísimo. Tenemos Robux, el caballo y el panda. ¡Pero oye! ¡Pero no arrepentirme de lo que haré! ¡Cuál y dice que tiene una muy buena oferta! ¡Vaya! ¡Como que sí! ¡Como que sí! ¡Es verdad! ¡Ay, tentador! ¡Tentador! Pero, mis amores, los dragones, el grifo y el Cerberus siempre se van a conseguir en Adotmi. Realmente estaría aceptando solo por la tortuga, el dodo, el T-Rex y las pociones. Las pociones se las podría regalar a ustedes en sorteos. Pero no estoy segura, mis amores. Todavía no ha llegado el momento de aceptar. Tranquilos, mis amores. Que el secreto para hacer un buen trade es tener paciencia y no desesperarnos. Otro frost. ¡Ay, Dios mío! Un canguro neón. Esta oferta está más potente que la anterior. No puedo negar que estoy bien tentada a aceptar, mis amores. Pero creo que todavía pueden agregar más cositas. Por ahora, sigamos viendo más trade. Y continuamos con My Melo. ¡Otro loro! En verdad nos han ofrecido muchísimos loros. Bueno, digo yo muchísimo porque casi nunca me ofrecen loros. ¡Uy, sigue agregando! ¡Ay, mis amores! En verdad está bien difícil no aceptar esta oferta porque está bien buena. Está muy, muy tentadora. ¡Ay, me volvió en el alma! ¡Ay, amores! ¡Qué emoción! En verdad nos han ofrecido cosas muy valiosas por esta hermosa tortuga mega. ¡Ay, Dios mío! Es la primera vez que me ofrecen un perro de alma tan león. Y sigue agregando. ¡Un bobo! Mis amores, definitivamente esta ha sido la mejor oferta que hasta ahora nos han hecho. Esto me hace pensar y me da mucha curiosidad saber qué es lo máximo que nos pueden ofrecer por esta tortuga mega. Esto también me va a doler en el alma, amores. Pero sigamos viendo más ofertas. ¡Ay, amores! Ese perro dálmata neón. ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! En verdad espero no arrepentirme de haberlo rechazado. ¡Dos! ¡Tres unicornios neones! Esta gallina es exclusiva y es muy codiciada. Pero, amores, no lo sé. Creo que si hubiera agregado otro unicornio, quizás la oferta hubiera estado un poco más equilibrada. Pero no, no va a agregar más nada. Peter Pan me está diciendo que quiere, que desea la tortuga mega. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuatro gatos anaranjados mega! ¡Son muchos megas! Y creo que va a seguir agregando, amores. ¡Uy, un Fenix Fox neón no está nada mal! Pero, Peter, por ahora no estoy buscando gatos megas, aunque tu oferta en verdad está bastante buena. ¡Dos! ¡Tres dragones mega! ¡Ay, Dios mío! Amores, si estos dragones megas estuvieran sin pociones, aceptaría sin pensarlo. Tranquilos, mis amores, que yo sé que nos va a llegar algo muy bueno y muy valioso. Un reno ártico. ¡Ay, mis amores! Ustedes saben que los renos árticos son mi dream pet. Un pingüino. ¡Una tortuga! Creo que ya está su oferta final. ¡Ay, pero va a seguir agregando! ¿Qué? ¡Una lápida, mis amores! Esta lápida es muy codiciada, amores. En verdad, dan muchísimo, muchísimo por ella. Yo nunca he trabado una lápida, pero sí he visto que dan muchísimo, muchísimo. Son muy codiciadas. ¡Ay, mis amores! Creo que ha llegado el momento. Creo que sí voy a confirmar. ¡Ay, no! ¡Rechazó! ¡Rechazó! Veamos si Bloxmarco logra compensarme. ¡Uy, amores! Una hiena mega neón S&R. Y sigue agregando esta vaca. ¡Qué hermosa! Yo nunca he trabado una hiena mega, amores. Pero sí sé que son muy valiosas porque es viejísima. Aunque realmente estoy indecisa si aceptar o rechazar, no estoy muy segura de lo que me puedan dar por esta hiena mega S&R. Así que, amores, para evitar arrepentirme, creo que voy a rechazar. A ver, Ocean. ¿Qué tienes para mí? Dos. Tres canguros neón. Una jirafa. Amores, una jirafa. Yo creo que este trade sí lo voy a aceptar. Las jirafas son demasiado valiosas. ¡Ay, no! La quitó. Amores, ya va. Me está diciendo que si acepto este trade, después me va a dar la jirafa. ¡Ay, no! Es lo mismo que me pasó en el trade anterior que les dije que esta clase de ofertas así son estafas, mis amores. Es mentira. No me va a dar la jirafa. Si de verdad me quisiera dar la jirafa, me la hubiera colocado. No acepten este tipo de trade, mis amores. Son estafas. No se dejen quitar sus mascotas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Solo diré que es fuerte. ¡Qué fuerte! Todo lo que uno tiene que ver. Vaya, vaya. Un cuervo. Dos cuervos. Estos cuervos son súper valiosos, mis amores. ¡Ay, Dios mío! Estos dos dodos y estos dos T-Rex dentro de pocos van a ser exclusivos. Sin embargo, mis amores, siento todavía que hacen falta más mascoticas para hacerlo equilibrado. No lo sé, no lo sé. ¿Ustedes qué harían, mis amores? ¿Aceptarían? ¿Rechazarían? Yo por ahora tendré que rechazar. Estaba buscando al niño que me hizo la oferta de los tres dragones mega, amores. Pero creo que se fue del servidor. Un cuervo, ferro, un unicornio, amores. Ustedes saben todo lo que yo hago a los unicornios. ¡Y sigo agregando! Un kelpie mega, mis amores. Los kelpies son exclusivos de los huevos australianos. Igual que esta vaquita fue de los huevos de la granja y es neón. ¡Acepto, amores! Yo también creo que voy a aceptar. Yo muchísimo rato viendo tres, mis amores. Me había arrepentido con el niño de los dragones mega. Lo estaba buscando, pero se fue. Sin embargo, veo que esta oferta también está bastante, bastante buena. Y creo que sí, mis amores. Creo que voy a confirmar. ¡Ay, sí! La tradié, amores. Tradió la tortuga mega SR. ¿Ustedes qué creen, mis amores? ¿Hice buenos trade? ¿Hice malos trade? No lo sé. Y bueno, mis amores. Gracias por verlos. Amo infinitamente. Y nos vemos en un próximo gameplay. ¡Chau, mis amores!